Bueno, me acordé del cable, y esto un fragmento que es maravilloso, ¿eh? El ángel del amor. Es genial, es genial. Por suerte no todo es violencia y odio en el mundo. Y por suerte... ¡Volvió el ángel del amor! Un antídoto contra la barbarie de todos los días. ¡Miren al cielo! ¡Vean cómo se ilumina Buenos Aires! ¡Claro! Porque viene volando Carlitos. Una paloma mensajera que no quiere decir que hay amor en el universo. Secretaria Luz del Amor. Cámaras. Ezequiel y Cristian del Amor. Dirección de Cámaras. Sabino. Te felicito, Joaquín. Formas parte de un programón. Pues tío, ¿qué te pasa? Yo no tengo nada que ver con el ángel del amor. ¡El loco! Amame, por favor. Estoy tan solo. Ven a mí de tu amor. Es la rosa más hermosa que ha nacido en mi jardín. Como pueden darse cuenta, la música es fundamental en el programa y desfilan cantantes de alto calibre. Pero el mejor, sin dudas, es el que vamos a ver ahora. Disfrútenlo, se lo merecen. Vamos a seguir en el programa de La Buena Onda con todo porque nosotros nos vamos a retirar porque vamos a ir a la presentación de una querida amiga que pertenece a todos ustedes. Y canta un montón. Y es un minón. Y como se llama, nuestra querida amiga Marijón. Tranquilos, no era tan buena después de todo. Pero no se preocupen, chicos, porque están por escuchar a la Celine Dion de estos pagos. Tiene los ojos el color del cielo y el pelo el color del sol. Y es nuestra querida amiga, la señora Graciela. Y es nuestra querida amiga, la señora Graciela. Gracias, Graciela. Pero tratá de no cantar en un barco. No vas a hacer que el capitán se deprima y choque contra un iceberg. Uy, miren quién se prendió en el asado. ¿Y cómo se llama? Marcelo Hugo. ¡Gracias! Bueno, y cuando la festichola está en lo mejor y los amigos de Carlitos ya arrasaron con todo lo que había en la parrilla, se arma una conga de aquellas. Anabella, creo que tenés teléfono. Zulma, acá llegó tu novio. ¡Ja, ja, ja! Quiero estar contigo, no me importa el químico. Sos un sueño convertido en mujer fatal. Cuando quieras tú, mil pesos te daré. Grabaré tu nombre, tatuado en mi piel. Quiero ser el pretendiente, quiero ser el candidato. Solo quiero ser el novio de Zulma, no vato. Quiero ser el pretendiente, quiero ser el candidato. Solo quiero ser el novio de Zulma, no vato. Zulmita, esto es para vos, mi amor. Bueno, no sé, disculpe usted Zulma, pero el rata encontró algo en el archivo que supera todo lo visto hasta ahora. Dice que hay uno que me carga en la televisión todo el tiempo. ¿Cómo no me va a cargar? Yo no soy condutor, no soy cantante. Hago programas de televisión, lo hacemos a pulmón. Dice que aquel que me carga con todos medios... Y bueno, le voy a dedicar esta canción. ¡Tragazable! ¡Topla luca! ¡Uh! Yo tengo un amigo que es trisexual. El duerme con cualquiera, todo le da igual. Tiene lano más grande que un barril. Que dicen el Trabuco y él es muy feliz. Es Trabuco, es Trabuco. Se la traga, es Trabuco. ¿Qué te parece? Mira cómo se la comía el desgraciado. No, 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 la letra no era de Serrat, no, 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 no era de Serrat. Es un personaje que cantó todo. No, tampoco se la dedicaron al negro alrededor. No, 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 no. Que es un hincha independiente, está contento. No, 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 aquel. Igual, menos mal que todas estas canciones eran cantadas en el ángel del amor, ¿no? Que si no... A mí, te digo, la verdad, me parece un poeta de la modernidad. Habla claramente y rima mejor que Belén Francesa, así que ¿por qué no? Va a ser un mérito. Es la primera vez que escucha en un verso de una canción la palabra ano. Ano. Verano escuché yo. Claro, yo he escuchado culo, trasero, pero ano, así como ano. Es bastante un término muy médico. Sí, faltaba agregarle contranatura. Recto, recto. Colon. Bueno, colon y evitable. ¿Cómo colon y evitable? ¿Algo más quieren decir? Cupite. Este se va. Ser Paulio. Lunes vinimos sin filtro. Vinimos sin filtro. Arrancamos. Extraño a Fernanda. Ah, le mandamos un beso muy grande a Fernanda, que se está recuperando de una dolencia. Se está recuperando a propósito. ¿A propósito? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la TV que nos alimenta con un fragmento realmente muy, pero muy, pero muy gracioso. Mirá. Ay, joder. Mi llanto es el de todos los argentinos. Se separaron Ricardo Ford y su novia. Claro que Virginia llora porque se quedó sin su mensualidad. Nunca te habíamos visto así, Virginia. ¿Estás como él? Sí, es cierto. No estoy bien porque extraño mi familia, porque estoy mal con Ricardo. Todas estas situaciones me ponen mal, no te voy a negar. Pero, qué sé yo, uno trata de luchar. No es fácil estar en mi lugar. No es fácil estar con Ricardo Ford. No por Ricardo, obviamente, pero hay mucho alrededor. Es la persona que está a lo tuyo, a quien amás, y que lo ven mal porque hablan muchas cosas. Y bueno, nada, qué sé yo, sí, estoy mal. Che, que alguien le avise a Diego que la selección ya encontró una gran delantera. A ver cuántas cabecitas yo iba a hacer con vos. Va. La infidelidad es un tema que siempre nos lleva a la reflexión. Bueno, lo mismo le pasa a Lucho. Además de tentaciones, tiene la mujer mucha facilidad de salir, o de ir a trabajar, el hombre también. Y empiezan que se marean con algo fuera del matrimonio. Perdón. Hay muchas putas sueltas. Yo creo que el hombre también se deja tentar. No. Se encaja en una tienda en la boca y vos te vas a abandonar. Perdón, hay muchas mujeres también. Cuando un hombre comete una infidelidad, ya lo he dicho. Es infidelidad. Es una canarada. Es infidelidad. Y la mujer. Cuando la mujer comete una infidelidad, es una puta de... ¡Durísimo! No sabía que Lilita estaba con Lucho Viles. No sabía. No, era Peggy.